Música Me das confianza, te trato de amiga A nuestro cariño quien pone medida Me da esos momentos que mi alma suplica Se apagan las velas, se cierra tu ermita Te sueño en las sombras que encierran mi noche Si pregunto al aire tu voz me responde Rompen mis entrañas de nuevo mil nombres Y solo queda el tuyo que nunca se esconde Y hasta más cambia la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer No sido siempre amiga de mujer a mujer Y hasta más cambia la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer Rocío siempre amiga de mujer a mujer Confianza en mi misma por ti la encontré Me acerca ese cuadro que tengo en mi cuarto Que perdió hasta el brillo de tanto abrazarlo De tanto querer te rompí en mil pedazos Miles de recuerdos pa' no llorar tanto Te busco en mi amor Te busco en el humo de alguna candela Que siempre es camino si estás a mi vera Sentirte tan dentro siempre compañera Confianza en mi misma por ti la encontré Y hasta más cambia la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer No me hace como te siempre que ella Rocío siempre amiga de mujer a mujer No siendo siempre amiga de mujer a mujer Y hasta más cambia la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré No siendo siempre amiga de mujer a mujer Los hijos siempre me digan de mujer a mujer.